Monster X El nuevo producto de gama alta de Old Powers Por encima no hay nada y por debajo tenemos el cáncer que hace poquito, el 666 Y el que lanzaron 2020, que tengo yo también, el 377 de vatios hora Pues vamos a analizarlo Con las pruebas que hicimos con otro equipo de Bluetti Vamos a utilizar un secador de pelo Un microondas y una estufa que sabemos que supera el nominal Que soporta el inversor que lleva este equipo, que son 2000 vatios Vamos a ver como se comporta, que nos gusta, que nos gusta, ¿de acuerdo? Comenzamos Pues amigos, aquí tenemos la gama alta de Old Powers Old Powers Monster X Vamos a ver en detalle como es, laterales, todas las conexiones que tiene Hacemos pruebas como hicimos con el otro generador de la marca Bluetti Y sacamos conclusiones Bueno, pues el frontal Cuatro tomas, veis que son internacionales, que aquí han aprovechado todo a la vez No son los chucos como el Bluetti Veis que valen para tomas inglesas como americanas y europeas Cuatro A 220 voltios en este caso, ¿vale? Aquí tenemos toma de mechero clásica, 10 amperios Nada nuevo Cuatro USBs a 3 amperios Dos USB-C de 60 voltios La toma Estas son las de entrada, sí, sí, las de entrada Las Anderson que hemos hablado antes Y os acordáis que hemos visto antes un cable que tenía para conectar una batería Pues para que se cargaría Vamos a dar la vuelta y seguimos viendo el detalle Lateral derecho, ventilador, no tiene más El trasero, la gran sorpresa que me he encontrado con este generador Habéis visto el cable Pues ya lleva incluido dentro el cargador Con lo cual es una ventaja Me gusta la idea Porque solo hay que enchufar aquí Y no hay que tener un semejante cargador como tiene el Bluetti Que ocupa todo esto Simplemente un cable Con lo cual va dentro el cargador No va fuera A mí me parece una ventaja Y lateral izquierdo, pues otro ventilador Lleva dos Y por la parte de arriba Pues es lo que veis Noto claro que tenga carga inalámbrica Creo que no la tiene Como tiene el Bluetti Así que chicos Esto es el examen por los cuatro costados Vamos a hacer la prueba de carga De este equipo Comentar un detalle Claro, al no llevar el cargador externo y todo interno Pues el cable se queda corto Y hay que buscar un alargador de cable Como aquí veis Vale Para poder enchufar El cargador Vamos a enchufarlo Vamos a ver aquí atrás O sea, lo que es bueno por un lado Que no salga cargador fuera Que este es solo un cable Pues por dentro Es sub Y ya veis que nada más enchufar Ahora arranca el ventilador Sin ningún motivo A ver si puedo sacar La información de cuántos Aquí las vatios Lo que está saliendo Dos Pero no podemos saber cuánto está cargando Vamos a ver si podemos aquí saberlo Con el AC Pues no No podemos Saber la información De los vatios que entran De carga Entiendo que aquí debajo Estarán Pero ahí lo veis Está cargando Vamos a apagar el puerto De alterna Apagado Apagamos también el de continua A ver si la apagamos Ahora Ahora sí Ahora sí está marcando O está entrando Lo veis 361 vatios Ahora lo vemos Hay que apagar Comparte Que está compartiendo El mismo display Entrada y salida ¿Qué quieres combinar al respecto? Pues bueno Pues no estaría mal Que hubieran duplicado aquí La información Con la salida Porque si tienes Entrada y salida Imagina que estamos conectando Un panel solar Y tienes que conectar algo No sabemos realmente Se va a poder saber Solo con la aplicación Porque ya que no puedo modificar No tengo botones Para cambiar ¿Qué queremos ver? La información Bueno ya veis Que el cargador Son 372 vatios estables Casi 400 No son 400 reales Con lo cual pues Ahí lo dejo También Por otro lado Os he comentado Repito Que el cargador va dentro No va fuera Con lo cual Tiene cierta ventaja Con respecto a otros generadores Que necesitas aparte Fuera tener Un cargador Vamos a hacer Las pruebas de carga Que hemos repetido Con el Blue Etting De un secador A ver como tal Se comporta Con un calentador Y básicamente Porque un taladro No lo hemos traído Porque si puede Con un secador De 1800 vatios Con un taladro De 1300 Como hicimos en la prueba Lo va a hacer Y haremos la prueba Del microondas Venga Vamos con ella Bien Pues empezamos Prueba con El primer electrodoméstico Un secador de pelo Que tiene 1900 vatios De potencia Que lo vais a ver aquí Aquí también lo estáis viendo Vamos a enchufarlo A ver que pasa Y bueno Vamos a cargarlo A dejarlo Sobre todo Sin cargar Porque esto hay que probarlo Ahora ¿Ves? Ha parado Voy a encender El puerto De alterna Arranca Si o si El ventilador Y vamos a ver Como sale esto Ahí tenéis ya La potencia Que está dando 245 233 Vamos a subirle La potencia Ya se acerca A 800 vatios Y vamos a poner La temperatura Más caliente Ya sube A 1300 Vamos a aguantarle Un minuto A ver la batería Que tal aguanta A máxima potencia 1522 vatios Ha bajado A otro punto La batería Pero veis Que perfectamente Se va a bajar La potencia Ya veis que Ha bajado Bastante Si le ha bajado A la velocidad mínima Ya No supera Los mil vatios Pero habéis visto Que ha bajado Ya un punto Otro punto Más Otro punto Más La batería Si acordáis De este Calentador Cuya potencia Excede Excede Y luego Tenéis Aquí lo veis 2200 vatios A ver si lo veis Aquí mejor Eso es Antes que se me caiga El suelo Vamos a ver Si este Como se comporta Cuando sobrepasas La potencia A ver que error da Curcemos los dedos Que no pase nada Porque Don Blueity Como lo pudieses comprobar Pues Funcionaba Vamos a poner La velocidad fría Primero Ya da 11 vatios Esto no es nada 23 Esto es Esto es Aire frío No tiene más Vamos ahora A meter La velocidad mínima A encenderle Vamos a ver que pasa Ahora está arrancando 1000 Y error Ya veis Se ha parado No aguanta Repetimos Vale A cero Ha bajado A 51% Y ahora me da Overloads Lo veis no Sobrecarga Y marca El puerto Que está sobrecargado Vamos a apagarle Y se ha apagado La conexión De alterna Habría que Obradar Vale Vale Se quita El aviso Vuelvemos a hacer la prueba Está aquí A mínimo Tenemos aquí A velocidad Está a cero Y eso está Al mínimo Esto está apagado Vamos a encenderlo Y vamos ahora mismo A empezar Al mínimo ¿Eh? A contacto Cuando a clac Que es cuando El sensor va a empezar Ahí Sube a 1000 Y ahora me va a apagarse A cero otra vez Lo habéis visto Y os voy a avisar De que está Ahí una sobrecarga Que si subo subiendo Ya veis Se ha puesto El acero en rojo Tiene detectado Que viene a sobrecarga Y ahora ya Cuando me ha apagado Habéis visto Cómo se ha comportado ¿Qué quiere decir esto? Que este generador Aunque tenga La tolerancia De 3000 De 3000 de pico Este equipo T2200 No es capaz De soportar Ese tipo de carga El generador El Blue Yeti Que vimos hace unos días Era capaz Tercera y última prueba Microondas Está apagado Creo que voy a decir Que está aquí Aquí tengo el enchufe Lo enchufamos Metemos nuestro Vaso de agua Ahí lo veis Tiene agua Simplemente no tiene más Vale Ahora enchufamos bien Esto Vale Extendemos el puerto Apagamos el de continua Encendemos el de alterna Ahora apagamos el de continua A ver si se apaga ahora Ya está Este siempre es una expulsación Larga y corta No tiene más El que es larga y corta El que es larga es el de alterna Vamos a poner el microondas Vamos a verlo Pues a velocidad mínima Un minuto Ya estaría Y veis como marca ahí 600 49W No puede ser esto No puede ser Ahora sí 516 900 1000 El ventilador empieza a arrancar 1290 W Ahí lo estáis viendo Baja 800 Vamos a subir la potencia Un poco más Un poco más de tiempo Ahora 1200 W Se estabiliza Pero como veis Lo hemos parado Puede ver perfectamente Con un microondas Bueno pues Tenemos aquí la aplicación Del móvil Y Ves como marca la potencia De entrada Ahora vamos a ver la salida Porque tengo conectado El secador de nuevo Y algo que nos quedaba Por ver Que pasaba O como indicaba esto Claro Porque os hemos dicho Que este indicador Ya veis que cambia out Y no se puede No hay dos indicadores De salida de entrada Solo es único Vamos a encenderlo Marca la salida Y si en la aplicación Podemos verlo Pero yo no puedo Pero no puedo elegir Ahora mismo Si quiero ver La información de entrada De vatios La tengo por Solo puedo verla En la aplicación 341 vatios 341 vatios 700 de salida Apagamos Y recupera Ves que Recupera un poquito Ahí lo estáis viendo Pero que ya veis Que no se puede Alternar la información O en entrada O cuando saca salida En vatios Aquí no hay otro indicador Yo pensaba que sí que la abría No le hay No le hay Le podríamos Bueno En el momento que quitamos En el momento que quitamos Ya Apagamos la entrada Bueno Ya lo habéis visto Entonces ya se vuelve a marcar otra vez La entrada de vatios En el momento que encendemos Puede ser conmuta la salida Y no podemos ver O sea es para mí Un fallo de diseño gordo Porque nos permite saber Que gastamos Y que introducimos de energía Cuando cargamos Y no luego estar pendiente De una aplicación de móvil A lo mejor en ese momento No tenemos disponible El móvil para verlo A mí me parece Un pequeño fallo Gordo de diseño Aquí perfectamente Se hubiera cabido Entiendo Otro indicador en vatios Perfectamente Que pondría in Y ya está Con un color verde O lo que fuera Pero no lo tenemos Y sobre todo Cuando Cuando Hais visto Que es Es Poner el Cargador Y el ventilador Sale disparado A mí Pues sinceramente No 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 me convence No Es ese tipo de ruidoso Porque si lo cagas de noche Habrá que probarlo Con el cargador solar Entiendo que no va No va a hacer este ruido Porque claro Está dentro Está dentro Como os digo El El transformador No está afuera Pues bueno Pues esto No se puede tener En un sitio En donde podéis dormir Porque si lo cargáis Con el cargador De enchufe Pues el ruido Es constante Conclusiones que salgamos De este equipo Que me gusta Y que no me ha gustado Vamos a empezar Pues por lo que no me ha gustado Y luego por lo que no me ha gustado Que no me ha gustado De este equipo Básicamente El display Le echo en falta Que no tenga Otro indicador De potencia Para entrada O salida No hay dos Más que uno En función De lo que esté conectado Veremos Entrada Salida La única forma De ver la salida O la entrada A la vez Es con la aplicación Del móvil Si no tienes el móvil A mano No vas a poder No vas a ver nunca Cuántos vatios Están entrando Y por lo que Hemos podido ver Que predomina Siempre La salida En la alterna En continua No lo hemos probado Si tenemos aquí Otra salida Pero bueno Lo probaremos En el campo Más cositas Que podemos ver Que no me han gustado Cuando enchufamos El cargador Se encienden Los ventiladores Y hacen mucho ruido No sé por qué Con lo cual Con lo cual Si añadimos Si añadimos también Que al Lo vamos a ver Aquí mismo otra vez A encender La entrada La salida alterna Añadimos A este ventilador El otro O sea Es ruidoso No silencioso La carga Con lo cual No podemos tenerlo En una zona De descanso O sueño Si estamos enchufándolo La pared Comprobaremos En otro vídeo Que pasa Con la carga solar Si se comporta Igual o no Estamos a la De la venta De noche Y no tenemos luz Con lo cual No lo sabemos Más cositas Que puedo decir De este equipo No me ha gustado Batería A 12 voltios Aquí es la clave Esto es la clave La clave De todo De un generador No se diferencia De una clase a otra Si habéis fijado Vamos a empezar La prueba Con un 59% De carga Hemos gastado En solo Lo que lo hemos usado Un 10% Eso es debido Al voltaje A la batería Cuando hemos metido Cargas altas En potencia Como el secador O el microondas Pues ha empezado A bajar Recordad El vídeo De José El análisis Del Bluetti Que decía Hablado de la tubería 12 voltios Y 48 voltios Por una tubería pequeña Pasan amperios Cuando tienes un secador Que demanda Mucha potencia Los amperios no pasan Con lo cual La batería Se adrena antes Y aquí Tenéis la prueba 10% Nada Si hemos estado Un minuto Un minuto Dos minutos No hemos hecho más Ahí lo estás viendo Incluso Inclusive Eso ya solo Con encender El puerto de AC Hemos visto también Se ha gastado La batería En 1% 2% Solo con el ventilador Con el consumo fantasma Que me ha gustado De este equipo El embalaje Es muy bonito La presentación En negro Los accesorios Que trae 1, 2, 3, 4, 5 Y 1, 6 Esto que aquí no tengo También Está muy bien Sobre todo Pensando en que Yo tengo el primer Lo que sacaron Y venía pelado El cargador de pared Nada más Entonces Enhorabuena All Powers Porque por lo menos No hay que gastarse Dinero en adaptadores Aquí los tenemos todos Más cositas Que me han gustado Cuatro salidas Aplicación de móvil Está bien Por sobre todo Para suplir La falta de información En la pantalla Que no Insisto No estaría mal Tener aquí otra línea De información Con la salida O entrada De potencia Y podríamos tenerla A la vez Simultáneamente ¿Qué más me ha gustado De este equipo? Pues eso El peso Es portable Pesa creo que son 17 kilos Con lo cual Esto se puede levantar El nueti Me costaba bastante Esto se puede levantar Tranquilamente Pero Claramente Este equipo No lo puedo recomendar Para usarlo En una vivienda En una segunda vivienda De pueblo ¿Por qué? Hemos visto En la prueba de carga O de Buena acción De un calefactor Primero Que al momento Que sobrecargas Un poquito La potencia Se para Y el segundo Como ha bajado La potencia Rápidamente Con un secador O la carga De la batería Aquí está La diferencia De un equipo Premium Como es el Bluetti ACO200P Con este El voltaje La batería Lo que va a hacer Que nos dure más Y no estemos Sufriendo con la batería Por eso yo Esto lo solo puedo recomendar Para Para camperizar Autocalavanas Por supuesto Y para Todo aquel que quiera Tener Disponer de energía En cualquier sitio Para herramientas De cortes Sierras Etcétera Etcétera Esto se puede llevar El Bluetti Es mucho más pesado Hay que dejarlo Fijo en un sitio Por eso Cada cosa Para su uso La que no me gusta Tampoco La batería Es litio solo No sabemos Si es de litio No sabemos Que tipo de celda Lleva Tampoco sabemos Los ciclos de vida Que nos garantiza Fábrica Antes Si tiene De por vida El equipo Las garantías De por vida Yo las pongo En entrecomillado Porque los equipos No duran toda la vida Los que se fabrican En este siglo XXI Tienen su vida limitada Con esto que se llamamos La fluorescencia programada Y este por supuesto La va a caer Lo cual 10 años va a durar Esta batería A pleno rendimiento Pues tengo mis dudas 5 o 7 va a durar Eso lo tengo clarísimo Claro El precio es muy distinto El de ahora Digo Si lo compras Después que cierre la campaña Esto va a costarte 2000 euros El precio me parece Elevado Para lo que es Lo digo regularmente Elevado Teniendo otras opciones Como hemos visto Hace unos pocos vídeos Que por un precio similar Nos ofrecen Unas prestaciones Muy superiores Sobre todo Para el entorno De una segunda vivienda En un pueblo O una aplicación Ya seria Para una Canpreación seria O una autocaravana Que quiera disfrutar En su autocaravana De las comodidades Que quieras en tu casa Con un secador de pelo O un microondas Incluso una cocina de inducción Pero yo con este equipo No podría recomendar Ese tipo de usos Si podemos usar Algo que esté Por encima 500 y 1000 vatios Tenemos cocina de inducción De menos De menos De menos potencia Las hay Por supuesto que las hay Pero yo no metería Ese tipo de cargas En un secador Y demás Porque ya habéis visto Que nada En dos minutos Lo que ha bajado Ni podemos tener Esto puesto encendido Continuamente Porque ya Solo meto El mero hecho De estar así Encendido el puerto De alterna Los ventiladores Consumen potencia Lo hemos visto En el análisis Todo en su punto En su justa medida ¿Qué más puedo deciros? Bueno pues Una apuesta De Alpower El problema Que para mí Ha tenido el puerto Es que ha tardado Mucho en entregar Este equipo La campaña Se lanzó En marzo Del año pasado 2020 Y ahora Se ha cumplido Un año Tranquilamente Nosotros lo compramos Esto Antes de navidades En diciembre No hemos esperado Tanto Pero hay gente Que lleva desde marzo A abril Esperando esto All powers Cumple En Indigo El problema De Indigo No es Indigo Es Quien hace la campaña Indigo Es un intermediario Y cuando Compras algo O finanzas una campaña Por favor Insisto Leeros Que os estáis Aportando O el dinero A la esa cambia De qué Pero para que sepáis De qué va la cosa Cuando hacéis una compra Indigo En las condiciones De venta O de financiación Pone muy claramente Que incluyo O que estás haciendo Pero te pone claramente Que no estás comprando Un producto ¿Vale? Para que luego No os quejéis ¿Qué campañas Que salen mal? Sí Las hay No voy a negarlo Pero esta Por segunda vez Ha sido un éxito Si es cierto Y vuelve a existir Que en los plazos Indigo Las campañas No se cumplen Casi nunca Y esto no ha sido Una excepción A partir de ahí Ya está en España Yo creo que soy De los primeros Internos en España Este equipo Tengo dos más Por lo cual Si aún teníais Desconfianza Sobre Indigo Funciona o no Aquí tenéis la prueba Porque ahora mismo Si buscáis en la red No está disponible Más que en Estados Unidos La web oficial De All Powers Al doble del precio Que lo he comprado yo Entonces Insisto Si estáis Si estáis Pone el Indigo Y os gusta Os convence el equipo Por menos de mil euros Lo tenéis Id correcto A comprarlo Porque os merece La pena Teniendo claro Los usos Que yo no recomiendo Para una segunda vivienda En el pueblo No A partir de ahí Bajamos de nivel A una camperización Autocalavana Pues puesto camping Sin problema O disponer de herramienta De energía Para cualquier profesional Que necesite energía En cualquier sitio Que no sea accesible Perfecto Pero tengo claro Que Ha sido de 12 voltios En el momento que metáis Muchos amperajes de carga La batería va a bajar Y lo habéis comprobado Un poco más Puedo deciros De este equipo Nos ha gustado En general Para lo que es Nos hubiera gustado Que la batería Se hubiera sido mejor Pero Por el precio Que tiene el Indigo Pues no se puede pedir más Me parece El precio Muy bueno Pero muy caro El precio Que pretenden venderlo Una vez que acabe La campaña También os lo digo Yo soy claro Pues chicos Ahora me dijo A esta cámara Pues con esto Con este análisis Nos queda solo hacer Pruebas Ya en exterior De carga Del panel solar Que tenemos Tanto de un equipo Como del Blue Yeti Veremos que tal carga Si cargan igual El jurador Es igual de eficiente Uno que otro Están pendientes de hacerlas Las hacemos en el campo Esperemos que esta próxima semana Se hace bueno Darme gusta al vídeo Compartidlo Y sobre todo Suscribiros al canal Así que chicos Espero que estéis bien Y nos aplazamos Un próximo vídeo En Plata de Televisión Así que chicos Un saludo Adiós En Plata de Televisión ¡Suscríbete al canal!